Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 59 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior los equipos Alpha, Beta y Omega lucharon por los servicios y el arriendo de la casa en una dura prueba de contacto en el voz rojo. Los ganadores fueron el equipo Alpha y de segundo puesto quedó el equipo Beta, por parte Alpha sentenció a la segunda mujer que irá a muerte en el voz negro que fue Caroline del equipo Beta. Volviendo al avance del capítulo 59, los equipos Alpha, Beta y Omega lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Los equipos Alpha, Beta y Omega lucharán en la pista para proteger a sus mujeres, también en este capítulo se sentenciará a la tercera mujer que irá a muerte en el voz negro. Comenta por redes sociales que Alpha hará el ciclo perfecto si es así, este desafío de sentencia y bienestar lo ganará nuevamente Alpha, aunque ya con la alianza de Omega y Beta está más dura la prueba, ya que los dos equipos le darán duro a Alpha para que no gane. Déjame tus comentarios, no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal!